¡Hola chavos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos con uno de mis hermanazos del alma, alguien que pues yo aprecio mucho, alguien que quizás no estamos ahí en el contacto quizás todos los días, pero siempre es bueno poder vernos, apenas nos vimos incluso, dos veces que nos vimos recientemente, y es un gusto para mí el poder tener aquí en esta ocasión a el buen Humberto. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Toda tu audiencia. Espero que se encuentren bien, todos bien, todos felices, nada de depresivos. No, de esos abundan a día de hoy. No, hombre, sí. No los culpo, no los culpo. La vida de adulto, la vida de adulto es muy estresante, así es que... Sí, entre más te deprimes, ¿no? Ya mejor no hay que crecer. No hay que crecer, hay que crecer el niño. Ve a los Rugrats, estaban bien felices de niños, y quiero ser como ellos. Sí. Igual uno ya, que pasaban los catútulos y no crecían, ojalá sí fuera, ¿ya? Sí, ojalá sí fuera uno, ojalá me dejaron entrar a Kitsanya todos los días. Pues no, ya no se puede eso. ¿Tú sí fuiste a Kitsanya? Creo que sí, una vez, por parte de la escuela. No, pues sí, ¿qué te digo a ti, no? Tú eres empresario, tú eres dueño de un banco incluso. Entonces, ojalá... No, ojalá, fuera. Fuera, bueno, fuera, bueno, ¿no? O sea, aquí andamos trabajando, luchándole ya. Aquí checando el colado, ¿no? Eh... Muy... Ya, levantando los... Los... Ay, se me fue la palabra. Los costales de cemento y todo, y de mortero, de tegasulejos y todo eso. Luego en el calor. Ya cargas la cubeta así con todo. Ya. De los buenos. Voy a aplicarla de... Yo antes era güero, pero me pegó el celular. Luego tú que eres más blanco que nada. No, ya. Ahora sí que ya, ya me quemé un... Unas partecitas ya, ahora sí ya parezco de garrón. Ya me quemé los hombros y ya con eso me considero de tez moreno. Los hombros, las piernas, ¿no? ¿Qué eras? Este... Medio ahí con unos toques peculiares para los morenos cuando eras niño. Pero eso ya lo vamos a encontrar más adelante. Yo creo. Sí, pero no fue culpa mía. Me cabe retener que no fue culpa mía. Es parte de la inocencia de los niños. Sí. Es que uno qué va a saber. Si a uno no le explican, ¿cómo? Sí, ¿no? Si no me explicaban cómo se hacían los niños, pues cómo voy a saber, ¿no? Si no me dicen cómo se factoriza una ecuación de binomio, ¿cómo voy a saber de dónde viene el color de las personas? Sí. Sí. Si me dicen cómo se despeja, cómo voy a factorizar, ¿no? Exactamente. Ni la regla de tres la hace serie. Pero cuéntame, Beto, ¿cómo nos conocimos? Bueno, pues mira, yo recuerdo, bueno, antes de conocerte a ti, si quieres te cuento un poquito de contexto para que sepas por qué llegué a esa primaria. ¿Esa prestigiosamente? Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenía sus momentos. Me encantaba ver que era primaria. Y me divertía mucho. Bueno, pues ya antes iba en otra escuela. No hay que hacer propaganda, ¿eh? Ya antes iba en una escuela privada. Y pues ya resulta que mi mamá se enteró, pues de que hay chismecito ahí les va, de que en algunas de esas escuelas, pues las maestras no eran maestras tituladas y se saltaban algunos procesos de aprendizaje. Entonces, pues, mi mamá se dio cuenta. Y como mi mamá es maestra, se dio cuenta y dijo, no, pues aquí mi chamaco no va a aprender. Vámonos. Vámonos a una escuela de gobierno. Y entonces, este, igual... Con la pobredumbre, ¿no? No, no. Así es. Que no, ya. Tú siempre así, tú siempre así, haciéndome burla con eso. Pero no, no, no. Este, ya el chiste es de que incluso yo le dije, no, este, mamá, quiero que me metas a esta primaria porque aquí iba uno de mis amigos. Y era uno de mis amigos de, este, que conocía de... El puesto de Chikonquac, donde trabajaba mi papá. Y entonces, este, él me dijo, no, pues es que yo voy en la Menchor. Ay, perdón. Yo voy en esta escuela y este... Y así, entonces le dije, pásame esa. Ya resulta que iba en segundo año, ya jugando para este para tercero. Me tocó... Ay, perdón, perdón. No están hablando. Perdón, perdón, perdón. No, perdón. Estoy ocupado. Estoy ocupado, perdón. Este... Para el niño de Panamex, ¿no? Sí. Perdón. Este, este, ya, bueno, y ya, dije, no, pues que pásame esa. Ya de segundo pasé para tercero. Y pues ya, de hecho, no me acuerdo. Creo que sí, entre el mismo tiempo que todo. Mira. El primer día fue, híjole, porque tocó un homenaje. Y yo era así, no, pues es que yo no conozco a nadie. Ni mi mamá acompañándome, ¿no? Pues a ver cuál es tu salón, ¿no? Que tu salón es este. Y pues ya, chiste, es que me dejó ahí. Yo tenía mucho miedo y todo eso. Y para colmo nos tocó una maestra. Que era estricta. No era mala. La maestra María de los Ángeles, ¿no? Sí, sí. No era mala, pero sí era estricta. Y daba mucho miedo. Bueno, a mí, en lo personal, me daba mucho miedo. Creo que a la mayoría, cuando entramos. Sí, había como leyendas de ella, ¿no? De que, bueno, esta es de las más malas. Si vieras cómo te trae. Ay, ¿a poco sí? Incluso hasta mi hermano me espantó. Porque a él, como fue ahí, también le tocó a esa maestra. Y que ya resulta que me metieron en ese salón. Y pues yo no le hablaba nadie. Como siempre, siempre de introvertido, miedoso. No, pues aquí le hablo. A la maestra, ¿no? Eh, no. Si te daba un mal de miedo, peor. Te daba miedo pedirle permiso para ir al baño. No sé si te ha pasado que... Como que todas las maestras... Bueno, hay una noticia en las maestras. De que el primer día o la primera semana se portan bien. Así como de... Ah, ¿cómo están, jóvenes? Te tratan bien. Ajá. ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué necesitas? Y luego ya empiezan a pasar los días. Y ya te tratan así, pero friegan. Sí, escúchame, continúa. Dale es poder y dinero y te demuestrarán cómo son. Ah, caray. No, pero pues, resulta que yo no le hablaba a nadie. Y pues ya, por casualidades de la vida. Ya no recuerdo bien, pero supongo que tú me hablas de a mí. Porque yo de hablarle a la gente, no me está mal. Ahora está un poquito ya, pero antes. Y pues de ahí empezamos a platicar. Ya Rodrigo me presentó a sus amigos. Porque como él ya iba, bueno, fue en el segundo y en el primero. Y ya tenía un amigo, aunque los revolvían, tenía un amigo. Entonces, pues él fue mi primer amigo. Y ya después, con el transcurso del tiempo, pues como les juntábamos, era el único que le hablaba. Sí, pero bueno, sí, principalmente fue como te conocí. Gracias. Ahora sí te gracias a ti. Sí, yo te cambié de hecho de escuela. Voy a ver a tu mamá. Oiga señora, ¿no quiere cambiar a su hijo aquí? Aquí somos buena onda. No, esa historia no me la sabía, de que por eso llegaste a la maestras. De que, este, por el hecho de que en otra primaria, que tampoco voy a decir su nombre. No tenía como la certificación directamente de las maestras. Pero igual, ahora son las maestras. A día de hoy, este. Nos terminamos conociendo y pues una gran amistad, considero yo. Ya de muchísimos años. Sí, ya van a ser, este. Si no estoy mal. A ver, échale cuánto. 12 años. 12, no, no. A ver, bueno. No, a ver. Nos conocemos en 2009. Y este. Y para acá, échale cuentas. Son... A ver, saco la calculadora por cargarse. Seguro que sí, son. Pero es que este no contaría como tal, ¿no? Porque, pues, a ver, las empresas. Pero a poco se fue en 2009. Sí. Ah, fíjate. Estuve estudiando, estuve viendo fotos. Ah, bueno. No, porque no tuve Facebook hasta 2012. No, pero, este... ¿Ves que nos daban esa foto grupal? ¿No te acuerdas? Es que nos parían ahí con la maestra. Ya de hecho. Yo creo que en esa foto... Creo que nunca en las fotos salí. Siempre faltaba. No, en la de tercero sí sales. Bueno, sales conmigo. A lo mejor, ¿no? Sí. Ajá, bueno. A lo mejor sale una foto aquí en pantalla en el momento en el que estamos editando. A lo mejor, ¿no? Pero, este... Si no, pues te la mando, ¿no? Pero sí, este... Sí, porque... Sí, en esa sí... Sí te tengo foto. Creo que es de las únicas fotos que tengo contigo. Sí, sí, es cierto. Bueno, tampoco soy mucho de fotos, pero... Yo tampoco. Nada, pero tú tienes más carisma. Pero yo... Más gordura, ¿qué? No, sobre todo. No, no, para nada. No, pero... Pero pues sí. Así nos llegamos a conocer. Muy bien. Sí, yo me acuerdo que, este... En la primaria había una cosa que se llamaba Sociedad de Padres de Familia. Y tu mamá era parte de ello, ¿no? Que era como quienes organizaban los convivios y... También de ahí mi mamá se hizo amiga de tu mamá porque tenían como el contacto. Y, ay, ¿ahora qué quieren estos niños? Y ya se hablaba. Yo me acuerdo que alguna vez llevaron un contacto, ¿sí? Te digo aquí, recuerdas de un montón de cosas. Me acuerdo de cuando fue tu cumpleaños y te llevaron un pato, ¿no? Sí, mi mascota, que la terminamos haciendo caldo. No, sí, que al final pensamos que era pato y no, resultó ser un ganso. Ah, un pollito de colores. Sí. Se le empezó a caer el pelo, bueno, la pluma. Y, este, y resultó ser un ganso y ya, hombre, creció un buen. Tanto que ya no lo podíamos tener y ya mejor sí lo vemos. Y ya, la vecina se... Ya, estoy cuidándolo de toda la vida y se lo come. Bueno, quién se dice, lo comió, ¿verdad? O lo voy a vendir. Pero, pues, se lo digo, se lo dice. Cosas que no se saben, cosas que se descubren después de 12 años. Yo también me acuerdo de una vez que la maestra... Bueno, primero que la maestra nos decía, a ver, ustedes para ir al baño me van a tener que pedir permiso. Y si van a hacer del 1, este, van a agarrar nada más 2 cuadritos. Y si van a hacer del 2, van a agarrar nada más 6 cuadritos y todo así de nada. Y si, cada uno va a traer un rollo de papel y gente. Y mejor... Si yo lo estoy llevando. Si yo lo estoy llevando, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues sí. Usted no me manda. Y ahí, bueno, ahí en el ropero los guardábamos. Y una vez se acabó lo que el rollo, o lo guardó, lo escondió. Para hacernos una broma. Y... E hizo como que iba por un rollo, abría el ropero. Y entonces en eso agarró y sacó una rata de plástico y no la... Ella gritó y no la dejó a nosotros. Y pues todos corrían de un ensalón. Sí, sí, me acuerdo que hasta tambaleaban las bancas en aquel entonces. Sí, era maldosa. Tenía esos toques de maldosa que estaba bien cañón. Luego cuando le hicieron la maldad a su hijo en cuarto, ya fue otra historia. Y ahí, poniéndose al tiro. Ahora no me gustó. No, exactamente. Ya cuando se la devolvieron. ¡Ay, no! ¡Mi hijito! La receta. Pero sí, me acuerdo igual de que su esposo cuando llegaba nos contaba chiste. Eso también era bueno a mí. Demasiado bien chido. Sí, estaba chido. Unos chistes así medio vulgares al estilo de Polo Polo. Pero, ¿cómo nos hacían reír? ¿Cómo nos entretenían? Hoy va a haber clase. Hoy va a haber chistes de mi esposo. La próxima semana. Exactamente, la próxima semana. El examen de enlace, ¿no? Ah, sí, es cierto. Para evaluar. Ey, para evaluarnos. Espérate. No, hombre. Todo un relajo con esas personas. Sí. ¿Tú tienes una anécdota? Bueno, por favor. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, sí, también es. Híjole. De hecho, creo que fue mi primer beso. ¡Ah! Con el problema. Yo casi no me acuerdo. No, no, pero bueno. Me acordé de antes de que, este... Ah, ya se me fue. Me acordé de algo antes, igual. De la maestra. No, sí. Pero bueno. ¿Qué fue con ella tu primer beso? Pues bueno, es que... Bueno, creo que eso ya fue un cuarto cuando me pasó. Pero la que me estuvo viendo fue ella. Que sí, estábamos jugando fútbol. Yo me acuerdo, era el receso. Estábamos jugando fútbol. Y como yo usaba zapato ortopédico, pues, este, se resbalaban mucho. También me resbalé mucho. Entonces, pues, en una de esas que tiré, pues me resbalé y caí de espaldas así directamente en el pavimento. Y entonces, a mí se me fue el aire. Y no podía volver a respirar. Y yo me tranquilicé y todo. Y le dije, no, no se preocupe. Ahorita voy a poder respirar. ¿Ahorita? ¿Ahorita que no? Ajá, no, sí. Porque digo, no, me calmo y ya se abren las cijeras. Pero no, resulta que no podía. Y ahí sí ya fue cuando me espanté. Y les dije, háblenle, háblenle a algún maestro. Y ya, pues, unos compañeros fueron corriendo. Yo lo único que me acuerdo era de que me acosté. Y ya llegó la maestra Ángel. Ya llegó, no, no, no. Y me empezó a hacer RCT. Y bueno, me acostó, me hizo RCT. Y lo que sí, ya no me acuerdo. Ese sí me dio respiración. Ese sí me dio lo que ya no me acuerdo. Porque ya estaba viendo cómo pensaba oscurecer, oscurecer, oscurecer. Y ya de repente, una de esas que me levanté y me pegó en la espalda. ¡Ojo, no! Y ya. Otra vez ya pude respirar el aire. Y ya, con eso. Con eso quedé y ya. Quedé bien. Me dio cuerda como los muñequitos al engran, ¿no? Y aquí. Ya, conmigo. Pero bueno, no sé si te referías a esa o a otra. No, me iba a referir a que si tienes una anécdota que te haya marcado, no te habíamos estado los dos. Ah, perdón. No, no, aquí es contarlo. Bueno, pues. Pues así específicamente, específicamente, pues no. Pero, pues, bueno, es que, ves que. Y me contaba contigo. ¿Qué está en tu casa? ¿Quién eres? No, de que tú eras así como de que, no, sí, va a haber fiesta en la casa de quien. En su momento, ni me ha dicho nada, pero va a haber fiesta, güey. Ajá. Y ya dijimos. Bueno, decía Ramego, ya. Yo ya, este, y ya dije, pues va a haber fiesta en tu casa. Y le preguntaba a sus papás, ni le he dicho a nadie. Ajá. Pero ya va a haber, qué pena, eh. Qué pena de disponer de tu casa, sí, güey. Por mis huevos, hasta. Hasta eso estaba bien, porque en las tardes no tenía con quién jugar, pues estaba yo solo, mis primos son más grandes que yo, entonces. No, ni con quién jugar. Y de hecho, este, pues sí, me gustaba que vinieran, porque traías a igual a tus amigos. Y, este, aquí se armaban las reglas, todo eso. Yo creo que eso es un juego, no, sí. Perdón, perdón. No, 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 yo te interrumpo mucho más. Ah, ok, ok. Y, este, ya no, pues acá a las cuatro para jugar una hora. Oh, claro, después de ahí nos pasamos afuera. Gracias. Dime ahora tú, perdón. Este... Yo creo que ese es un punto interesante, en el momento en el que salga, pues obviamente, buscando que lo vean las amistades de aquel entonces. Entonces, es un punto importante aclarar. ¿Cómo nace la fiesta en la casa de Beto? ¿Cómo surge este asunto? ¿Tú tienes una idea? Ah, no. Exactamente, acuerda. Sí, estoy en la casa de Beto. Sucedió, sucedió un día y así se quedó para toda la primaria y un año de secundaria, yo creo. No, pero yo creo que sí, yo creo que sí te invité. O te dije, no, no quieres ir a jugar a mi casa a jugar aquí. No quieres ir a mi casa, perdón, a jugar aquí. Y yo creo que sí. Y dice, no, pues que lindo el de tu book aquí. Ah, bueno, estamos cerca, aquí mismo en San Andrés. Sí, yo tengo más o menos ese recuerdo de cómo más o menos fue porque yo creo, como dices, surgió nuestra amistad. Y en cuarto a lo mejor, creo que no íbamos juntos en cuarto, ¿no? ¿O sí? No, en cuarto no, en cuarto sí. En cuarto no, pero yo iba en el... No, yo iba en el... Nada más fui en sexto, en el A. Yo iba en el D. Entonces estabas al lado de mí porque yo iba en el D con la maestra... Bueno, con la maestra... Sí. Sí, ella que se creía magistrada y todo. Le faltaba un montón. Bueno, es que sí estaba... ¿Cómo se llama? Sí tenía en su... ¿Cómo se les dice? En su frente, ¿no? ¿Un tatuaje? No, no, no. En el sindicato. Sí, estaba en el sindicato. Y pues sí, aún así, aunque... De hecho los papás ni la querían porque... A mí me tocó que me pegaran. ¡Ay! Por andar jugando. Somos niños. No me tienes que estar tocando. Mira lo que son las cosas, cómo evolucionaba ese mundo de que... Le pegaban antes los profesores a los alumnos y ahora pueden ir al bote. A mí nunca me pegaron. Pero este... Me acuerdo que en cuarto... Digo, a lo mejor me vamos y esto lo cuento. No sé si te dio claro Cecilia en algún punto. O de pronto. No. No, yo sí de plano no. Ella, este... Un día tomó un... Un gis. Y un compañero que estaba hable y hable... Le aventó el gis. O sea, le aventó a la pared contraria. Bueno, al lado opuesto. Y ya le iba a dar al vato. Y todos se quedaron así como de... Ay, cabrón. Aguante. Espírense. ¿Qué está haciendo? Con eso nos calla. Pero sí, está callando. Nunca le pegó a alguien, pero sí. Con eso creo que bastó. Para decir... Bueno, hasta aquí. Ya nos vamos a comportar. No, pues sí. Es que... Pues que era eso, ¿no? Bueno, a mi parecer sí era así como de que... Nos ponía una raya con eso. O mínimo nos sembraban las semillitas así de que... Aguas no te pasan. Sí. Sí. Te puede pasar algo. Es que luego también cuando se iban los profesores... Es que tengo que ir a dirección a atender unos asuntos. Todos se ponían ahí a hacer su escándalo. Cuando nos dejaban solos como media hora. Y alguien estaba colgando de la puerta. Ah, pues se rompió en tercero, ¿no? Una... Una ventana, si no estoy mal. No me acuerdo quién se estaba peleando. ¿En quinto? Ajá, en quinto sí volvimos a ir. Y de hecho fue esta Erika, creo que se llamaba. Que la maestra socorro igual se salió. Y estaban empujando unos por afuera y otros por dentro. Y fue cuando se rompió la ventana de la puerta. Y le pasó a cortar la mano. Oh, sí, está bien cañón. La mente del niño también es muy rara. Se pone a pelear, se pone a aventar cosas y demás. Y ve lo que son. Yo me acuerdo de una anécdota. Y eso se lo he contado a varias personas. De que estábamos en quinto. Y yo tranquilamente... Bueno, quinto sí vamos juntos. No sé si tú te acuerdas. Estaban explicando cómo hacerlo. Sacar la media, la moda y la mediana. Y en eso yo volteo. La primera área eran dos edificios grandes. Veo del lado contrario el edificio. Y una niña, su cabeza atorada en el barandal. ¿No te acuerdas? No. Sí. Todo random. ¿Cómo llegan tu cabeza ahí? Fueron a desoblar esa cosa. Sí, la tuvieron que cortar porque creo que eran grises. O eso ya fue después y primero eran verdes. Primero eran verdes. Sí, ok, ok. No, sí. Estoy ingenioso. Es que también es un hecho que como dices, somos niños. Es decir, ¿a quién se le ocurre meter la cabeza? Somos niños. Bueno, éramos verdes, éramos niños. Sí, ya no somos niños. Ya somos unos señores. Y ya están para sacar su credencial del Inapama. A los descuentos, ¿no? Exactamente. Retomando lo de la fiesta en la casa de Beto que ya ni se explicó. Yo me acuerdo que en efecto me empezaste a invitar a tu casa. Y este... Oye, ¿no quieres ir a mi casa? Y yo así de, bueno. Y entonces nos poníamos a Ford. Las primeras veces nos pusimos a Ford Fútbol. Y luego ya empezamos a... Y bueno, dama. Ajá, exactamente, tú y yo. Éramos humildes. Uno contra uno. Exactamente. Bueno, luego llegaban tus primos o tu papá se ponía por un rato con nosotros. Pero no salíamos de ahí, no. Éramos muy poquitos. Y luego... Y luego... Ya este... En sexto comenzó todo. Porque ya... Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, porque... No, porque... Ah, bueno, sí, porque en sexto sí, sí es cierto. Sí, ya me acuerdo. Porque en quinto era como el grupito de Sharon, tú y yo. Y este Luis, ¿no te acuerdas de Luis? Que siempre andaba diciendo cosas de los Padrinos Mágicos. Sí. Ajá, entonces ese era como el grupo. Yo me acuerdo que Sharon estaba hasta atrás, tú estabas atrás de mí, y este... Y creo que Luis estaba a la derecha, casi por la ventana. Ajá. O a la izquierda. No, creo que sí a la derecha. Estaba en la ventana. Yo me acuerdo que una vez le dijiste, ya cállate, me quiero concentrar. No, no sé qué tal. Es que te hice, pasaban, lo que eran ustedes tres. Ah, diablo, diablo. Y si no era de los Padrinos Mágicos, era de Aika. Que a ver, ¿cuál es el nombre de la actriz? No, que ¿cuál es el nombre completo en la serie? Y así. Yo creo que había una tendencia en el aspecto, porque Sharon era muy de sacarle a las cosas. No, es que estás mal y que no sé qué. Y a mí, pues como casi no se me daba estar de contestón. Pues ya también de ahí surgió el asunto. Y este Luis venía a alivianar el asunto con una frase rando. Un saludo a ellos, pues quién sabe dónde estarán en este momento. Esperando que estén bien. Ajá, entonces en sexto ya nos juntábamos, este, Julio, Brandon, Eric. Y se empezó a hacer más grande el asunto. Y entonces, entre que íbamos, bueno, que iba a jugar contigo, te dije, Oye, ¿no crees que estaría chido invitar a más gente? Y ya entonces, como nos empezamos a encontrar con ellos, te dije, ah, pues podemos decir a ellos. Y ya ellos luego iban, que yo me acuerdo. Ajá, sí, y luego, no, pues que traigan a alguien para que se arme bien la reta. Y ya traían a sus primos, a sus amigos, a sus hermanos, quién sabe. Y ya después de eso, ya, pues como que se nos empezó a alborotar la hormona, ¿no? Y ya decían, hay que invitar, hay que invitar a Chávez, que no sé qué. Y pues ya, después de, yo me acuerdo dos veces de, 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 de que vinieron Chávez. Por ejemplo, una fue tu prima. Bueno, tienes dos primos, ¿verdad? Tres primos, tengo un montón de primos ahí en la primaria. Me refiero a Marilyn, porque cuando me dijeron a Marilyn, que había una maca. Y empezamos a jugar en esa maca. No, pues que sí, que súbanse. No, es que la vuelta al mundo, que no sé qué. Y lo empezamos a hacer fuerte, fuerte, fuerte. Y no sé como por qué, ella abrió la maca y se dio uno, así en el piso. Y yo dije, no, Mike, se me preocupó, tú, se escuchó así, hueco. El suelo se sigue, como que medio se cimbró. Y yo dije, no, ya quedó aquí. Y no, resultó que, que, que quedó bien. Y en otra ocasión, igual, me acuerdo cuando igual la invitaste a Ida, que nos poníamos a jugar a escondidillas aquí en la casa, cuando estaba terminada aún. Al lado de la Ida y que jugábamos a escondidillas. Y ya después, este, inventábamos que según ahí se aparecía que una vela y que cosas así. Pero. Las típicas anécdotas, ¿no? Bueno, es que aquí antes era, este, hacían ritos satánicos y demás. Sí, mira, ahí con Crayola está pintado. Sí, sí, más o menos fue, bueno, yo no lo veo en ese aspecto, yo lo veía porque, pues, para que fuera más, no, no estaba así como con la hormona, no lo he notado, todavía, creo. Pero sí, buscar que fuera más gente. Bueno, pues tú, ¿no? Porque eran tus primas. No, pues sí, yo no soy del norte. No. No, pero había buena relación, una buena amistad, refiriéndonos a ello y por ello también como que se empezaron a juntar en el grupo y las invitábamos. Pero sí, tú ya eras todo un mundo Juan, entonces. Uy, sí, ojalá, ojalá, sí. Uy, hombre, ¿a poco no te enteraste que me cambiaron? No, no. Ah, me cambiaron. O sea, que yo, así pasa a veces. Se llama Chapulín, ¿verdad? Sí. No, bueno. Aquí estamos para reírnos con cosas tristes. Sí, espérate, sí es cierto, sí me chapulineron desde la primaria porque mi amigo fue el que hizo cuando me cambiaron por mi amigo. No sé si te acuerdas de Daniel. ¿No te lo censuramos, no? Sí, sí, me acuerdo de él. Apenas lo vi. Pues él fue... No. Bueno, ¿cuál Daniel? El que iba con nosotros, ¿no, en sexto? Ajá. Sí, sí, sí. Uno que tenía como una cabeza prominente, ¿no? Bueno, un poquito grande. Así lo es. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. No, pues sí. Y pues ya, desde ahí ya dejé de creer en el amor. Ya desde los dos se ha ido derrotado por la vida. Ya, dije, pero esto no es para mí. Así es esto. Un día le regalas una paleta y el día siguiente ya está tomada de la mano en el recreo con otra persona. Le entregas su paletito de corazón con su frase célebre. Y al siguiente día ya está rota adentro de su mochila. Ya está pisoteada por el güey que te echó a punjón a la vez. Ahora es cierto. Pero sí, poco a poco igual se fueron, pues como que sí, se fueron contando con nosotros. Porque me acuerdo que igual incluso vino Mónica. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, a ella no la habíamos invitado, pero como es prima de mi prima, igual vino. Y creo que conocí a algunos de mis amigos. Igual, este, Carolina. Y llegábamos a jugar con, pues con ellos. Con todos ellos. Sí, era una buena convivencia. Una convivencia sana, ¿no? No terminábamos ebrios ahí tirados en el pasto. Todo era un buen. Exactamente, ¿no? Como lo que querían hacer el día de la noche. Ay, pero sí. Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos. Exactamente, qué buenos tiempos. ¿Quién sabe por qué desaparecieron? Este es el caso de reto. Pero, esta semana va a haber otra vez. Están todos invitados. No, miren. De hecho, de una vez les hago promoción. Se va a festejar mi cumpleaños el 29 de abril de este año en el Salón San Juan. A venir a decirle. Ahorita van 20 millones de personas. Están todos cordialmente invitados, por favor. Porque no quiero quedarme solo el día de mi cumpleaños. ¿Qué pasa? La temática. Los 15, ¿no? De rubí, ¿qué se llamaba así? De rubí. Va a haber una chiva y todo ese rollo. Bueno, se va a rifar una chiva. De verdad no, yo nada más voy a rifar un ranchito de tamar. ¿Vale? Para que se lo gane. Va a haber un rollo en el rumbo. La plataforma que tienes. Ahí en el último día de mi viernes. Se lleva la botella. Se lleva el ranchito. Muy bien. Y la temática. La temática va a ser que si me pareces atractiva tienes que votar al cumpleaños. Ya, si no, te largas. Luego, luego. Ahí lo dejo caer. Si no, pues ahí, mira, te puedes agarrar uno de mis prims. Ahí, ya, toda la cosa. Igual, bueno. Obviamente que no tenga novio. Porque si no, ya, ya. Esto sí no lo hacemos aquí. Somos gente, ¿sabes? La vida nos ha enseñado que no debemos de ser infieles. Porque ya viste lo que te hicieron. Fue todo el desarrollo de personaje. Fue todo chiquito. Fue todo eso. Ahí. Sí. Y este, bueno, yo creo que se fueron desapareciendo. Pues, porque nos fuimos distanciando. No es que nada. O sea, cada quien ya era más por su lado. Por ejemplo, en la secundaria todavía se usaba la misma secundaria. Pero nunca nos tocó en el mismo salón. Aunque a veces sí nos llegábamos a ver. Pero pues ya, cada quien con sus amigos aparte y todo. Y este, y ya muy de vez en cuando, pues ya así de que. No, vengan a mi casa. A ver qué hacemos. Lo mismo de antes. Jugar fútbol. Y a ver qué. Compramos pizza botana. Y ya nos llegábamos a reunir los de la primaria. Me acuerdo igual los días que pedíamos. Ah, que sí, que pedíamos pizza. Y nos llegaban, creo que tres. Eran súper buenos. Pero súper tarde. Refrescos. Y los segundos trabajábamos para así toda la cosa. Chavo, era la época de... Incluso. De 619, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? De 612. Sí, el de réplica y 16, creo que de 1716. Yo me acuerdo de que primero hablaban esas fotos. Todos en diferentes recabras haciendo diferentes caras. Una de beso, una de tocando la lengua, otra de enojada. Otra con las ex secas para arriba. Sí. Épocas muy oscuras. ¿Sabes eso? ¿Por qué? O sea, en sus tiempos era lo innovador. Era lo que a los chavos les gustaba, ¿no? Y yo... Pero me acuerdo, porque yo ni tenía teléfono. Tuviste a tercero, pero eso es otra historia. Ya la verdad, yo no me acuerdo tampoco cuando fue mi primer teléfono. Pero hasta eso sí disfruté mi infancia, ¿sabes? Es lo más importante, disfruté la infancia. Todavía me tocó jugar con carincas, con trompo. Disfrir que es escalera. No te instruyó una tablet, ¿no? Todavía jugaba trompo. Este, valero. El valero. Y las estas, ¿cómo? Las tronadoras. Bueno, también. Yo las conocí como Taka Taka, pero tronadoras es otro nombre valido. Todavía me di mis buenos golpes. Y los dos de ocho por eso me quedaron chuecos. Incluso, igual creo que me acuerdo que hicimos hasta posadas una vez. Hicimos una posada, rompimos piñata y todo. Y en secundaria, pues sí, fueron mis primas, fue Erick. Porque Julio ya se había ido. Sí, sí. Y ya me acordé de que tus primas le decían a Erick que por qué no hablaba. O sea, se lo agarraron bien sabroso de este, pues de Montana, ¿no? Sí, yo creo que esos tiempos. Y él, en lugar de que aprovechara ligar, ¿no? Pues bien callado, ¿no? Nada más levantaba los hombro. ¿Y ya? Nada más lo regañaba. Sí. O sea. Ya ni modo. Y velo ahora, todo un ligador, todo un señor. Todo un trepito. Un poco así. Sí. Bueno, ahorita tiene novio. Ah, bueno. O sea, yo lo veía así. No escuches nada. Ajá, sí, sí, sí. Tuvo sus tiempos en show. Bueno, yo lo veía de repente. No, no, no. Tuvo su debido desarrollo de personalidad. Así pasa con todos. Dicen que todos, que no rechaces al trepito de secundaria ni de primaria, porque si no, luego te arrepientes. No. De niño estabas feo. Ah, bueno, yo creo que nuestro grupito, porque yo también, a ver cuándo conseguí novios, pues no. A mí me rechazaban también. Bueno, a ti no sé, pero, pues. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de una que me dijiste, oye, mira, esto me gusta, me gusta nalcota. Ah, porque me va a comenzar a entrar. Ya sé quién es, un saludo. Apenas reaccionó a una de mis fotos de esa madre de timelapse. Ajá. Y yo, cada vez que la veo, digo, ay, me acuerdo, me acuerdo de ti, amigo. No recuerdo. Que en su tiempo, que en su tiempo, en su tiempo, que me llamaba la tristeza. Así es. Esos amores de primaria que no se ven. Sí, pero, pues, ya después de la secundaria, pues, cada quien se fue para su lado. Y tú te quedaste, creo, aquí en Texto, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, ya. Y, pues, yo me fui para la ciudad, entonces, pues, ya de ahí ya no había tiempo. Ya después la uni tampoco. Y hasta ahorita tú no es que ya nos encontramos. De hecho, nos encontramos porque fuiste a comer. Se dieron los tiempos. Luego iba y no te encontraba. Sí. Así se hace esto. De repente, por lo mismo de los tiempos y las distancias, se hace difícil. Y, pues, lo importante es seguir manteniendo la plática, ¿no? Creo que es lo más valioso y qué bueno que nos pudimos ver recientemente. Y, pues, ya seguimos platicando. Incluso, como dije al inicio, hemos hecho dos, tres cosas. Está padre. Esperando que se puedan seguir así, ¿no? Sí, pues, ya sabes, ya sabes que aquí, mira, aquí está tu casa. Así como llegas bastante, tal. Así como llegas bastante, amigo. Así puedo llegar, ¿no? Así de, ya llegué. Deja, abrías la puerta. ¿Qué tienes en tu refri, hombre? A ver, ¿qué traes hoy? No, pues, ni nada. Vete, vamos a jugar a Gloxy. Ah, bueno. Voy a pasar un rato, ¿no te molesta? Te acuéstate, te acuéstate. Te invito a ver tu casa, Beto. Así, ¿no? Tú también acuéstate, porque si no me siento mal. Anda, ve. No, sí. Todo, todo un asunto de ese lado. Pasando a otros temas, incluso, de ello. Y hablando de esa separación y ahora de los tiempos modernos, ¿hay algo que te gustaría hacer? En el sentido de, ah, esto a lo mejor no lo hice cuando éramos chavos. O en algún tiempo se me ocurrió y nunca se hizo por lo mismo de la distancia. Ahorita es el momento. Ahorita es el momento de decir, mañana vamos a la tirolesa y... Ah, pues mira, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo que así que el grupito del principio, así de que éramos como unos cuatro o cinco, que ese grupito nos fuéramos con los cariños. No, pero pues, ¿sabes qué me gustaría? Este, pues, hacer un viaje, irnos, pues, a la playa. Sí, alguna playa, o si no, acampar. Acampar estaría bien padre, porque cada cosa que se haría... Ey, estaría padre. Sí, sí. Y luego, creo que van así, luego todos hombres, cada cosa que se nos ocurriría, así, a ver quién aguanta más encima de una piedra, ¿no? A ver quién se quema más rápido. O quién se pierde más rápido en tal lado. Ahí lo dejamos un rato a Eric, a ver qué pasa. Ey, o si no amarramos a alguien al árbol, lo dejamos así toda la noche. Estaría chido. Que se duerma y ya nos vamos, así en chinga. No vas a ver cómo organizarlo. No, lo dejamos ahí. Es una invitación abierta al grupito, tu grupito que estabas con nosotros en la primera, te estamos buscando, es más, estábamos a poner carteles, vamos a hablar ahora. ¿Del lugar? Sí. Para que lo organice. Muy bien. Pero con eso de que se fueron, se largaron y se abandonaron. Nada, nada, no sé. Se comprende, se comprende. Sí. A lo mejor no mañana, a lo mejor no pasado, pero con organización y disposición todo se puede. Sí, desde luego, no, pues es que no puedo, no, pues es que yo les aviso. Pues ya soy papá. Yo les aviso. Ah, vámonos. ¿Era? ¿Alguno? ¿Alguno ya? No, ¿verdad? ¿De ese grupito o no? Ah, ok. Mira, todos van limpios, eh. Águate, porque puede ser tu el primero, amigo. Exactamente, esto es una ruleta rusa. Digo, ¿sí? ¿Ruleta rusa? Y ahorita me habla, ¿no? Terminando, ¿eh? Oye, tenemos que... ¡Ay, cabrón! Ay, hijo, mira, te compré una velita que saca humo. Ándale. Ah, está cañón. Pero sí, pues me gustaría, por ejemplo, que nos fuéramos a la playa o acampar, estaría muy bien. Así me, por ejemplo, aquí a Teotihuacán, está un poquito más cerca. Pues ir a acampar ahí y creo que o ir a un festival de música también estaría, estaría padre. Al IBC, ¿no? No sé si todavía existe el IBC. Sí, o, por ejemplo, a un rave que son como que más... Más atrajables y todas esas cosas, ¿sí? Me parece perfecto, Beto. Es más, vamos a ir a Teconutla, ¿no? Recordando viejos tiempos. Ándale. Sí, ahí jugando. Le desayuno unos huevitos con jamón. Y que a alguien se le aparezca un cangrejo, como en aquella ocasión. Oiga, mi plato tiene pelos. ¿Te acaraste? ¿Qué pasó ahí? Y ya de regreso que me vomiten, ¿no? Ajá. Aprovechando. Que vaya, así. Un saludo para Jaqué. O sea, ¿dónde estará? ¿Qué? Ah, también reaccioné a esas fotos, bro. Ni me había dado cuenta. ¿Qué hago, bro? No sé. ¿Tú lo estás escuchando? Apenas. ¿Quién dice dónde vive? Yo tampoco, pero apenas me agregó. Me agregó igual a Facebook. Pero sí, no me he puesto a stalkearlo. Pero pues sí, a ver. Y si lo llega escuché a Jaqué. Hacía de una invitación para que te sientes al lado de la ventana. Con la ventana abierta. Y aún así, te voltees hacia mí y me vomites en las piernas, amigo. ¿Qué pasaste? Maravilloso. Para Tolmo, para Tolmo traíamos short. Y ya después de eso, ya me tuvieron que prestar un panza. Pero bueno. Pero bueno, gracias, Caciel. Gracias por esta anécdota. Día de hoy nos reímos. Sí, ya. Ese día, discúlpame. Una disculpita. Que el final de ti como... Bueno, eso es que me vomitaste también, amigo. Y bueno, una disculpita por si te hice sentir más. Cuando me leje a decir. Nada. ¿Tienes un buen momento y un mal momento? ¿Qué consideras? Ah, está. Me viene a la mente este. De mal momento entre nosotros. Y un buen momento. ¿Así de bote pronto? Ah, este momento estuvo chido. Me salvó de un balazo. Entonces, ahorita, 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 no. Fíjate que no. Eso yo creo que sí te lo voy a deber. Bueno. No al momento. No, ninguno. Porque siempre da risas contigo. Y ocurrencias. ¿En algún momento deberíamos llegar a pelear por algo? Buena pregunta, eh. El que entrevistas hoy yo no recerco. Este. No. No, que yo me acuerdo de no. Creo que sí. Somos ese selecto grupo de personas que no se pelean. Porque nunca, nunca, este, sentí que te emberricharas con algo que yo lo llegara a hacer. O que dijeron, no, ese güey ya lo va a ser mi amigo. No, eso nunca pasó. No, miren, miren. Tan buenos amigos somos. Qué horrible. ¿Y ustedes qué pinches? Gracias, Marcelo. Oye. No, bueno. Mal momento, pues no. Porque espero que en algún momento nos lleguemos a pelear. Y buen momento. Tampoco. Buen momento, pues, cuando me presentaste a tu prima. Y hasta se va a casar, Marcelo. Ah, no, no, no. Dios nos libre de ese mal. Para los que se quieran casar adelante, con todo gusto. Nada más que sí les recomiendo. Vivan un año juntos para ver si se aguantan. Ya pasando ese año y si se aguantan, ya casi. Porque luego vienen de costumbres diferentes. Y llegan a vivir en un mismo espacio. Y se pelean. Tienen diferentes hábitos. Aparte del proceso de conocerse, ¿no? Una cosa es cuando están independientes. Y otra ya vivirán con el mismo techo. Y ahí te das cuenta exactamente de si compartes las mismas cosas con un individuo. Y eso fortalece muchas cosas. Y ahí se da mucha cuenta del amor. Muy bien. Muy bien. Si es que, amigo, antes de que te cases, vives un año con tu pareja. Lo voy a anotar ahorita y ya. Voy a acordar de mi consejo. Perdón, perdón, perdón. ¿Te vas a acordar de qué? No, que en el momento en el que lo esté viviendo va a acordar de que va a decir. Ah, Beto me dijo esto. Ese consejo yo te doy porque tu amigo Beto soy, ¿no? Exacto. Ándale, mira, está rima. Exactamente. Es el consejo del día, muchachos. Anótenlo. Muy bien. A partir de hoy, a partir de hoy, en los podcast que sigan en adelante, va a haber un consejo del día. Y se lo van a tener que pedir al invitado, ¿eh? Ya dejó aquí el señor. Su... Tente invitación, me parece. Perfecto. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? No lo sé. Tú dime, no lo sé. ¿Cómo ves nuestra amistad en 20 años? ¿Crees que sigamos siendo buenos panos? ¿Crees que sigamos jugando golf? Aunque estemos en silla de ruedas. Quizás si en 20 años estemos en silla de ruedas, ¿verdad? No, ya no lo voy a ver. Con los aires del destino. Te fuiste a Dubai, ¿no? Con eso de que eres adinerado. Hijo de su madre. Pues no, no, no. No siempre con eso. Al rato me van a andar secuestrando porque van a empezar a secuestrar. Exactamente. No, de hecho, de hecho, sí he soñado que me secuestre a mi amigo. Vamos, esperemos que todo se quede y nada más en sueños. No falta nada más allá. Pues esperamos, esperamos. Pero no, yo creo que sí. Ya veo para largo nuestra vida. Nos ha asistido, pues sí, tantos años que no nos vimos, por ejemplo, de la prepa y de la universidad. Y de repente nos llegamos a encontrar otra vez y seguimos hablándonos chido y todo bien. Pues para mí, no importa que no nos veamos, sino pues de que cuando nos lleguemos a volver a encontrar o cuando alguno necesite del otro, pues esté la confianza de hablarse. Sí, claro. Eso es lo importante, mantener la amistad. Sí, porque incluso aunque no nos diéramos, llegamos a tener cierto contacto, ¿no? Por redes sociales, no sé si. Si acaso muy poco, pero me quedamos ahí. Ah, ¿qué andan? ¿Cómo estás? Y ya, había acabado la plática. Oye, ¿qué haces? Listo, ¿qué hubo? Ah, perdón, es que pensé que te había respondido. Ay, escúchame, pero... ¿Pero cómo te fue la operación de hace cuatro años? Cosa así, ¿no? Ay, disculpame, es que andaba salvando el semestre. Exactamente. ¿Cuatro años? Sí, pues es que me aventé todo. Todos los años. Es que siempre estaba en exámenes, discúlpame. Muy bien, pero... Yo creo que sí. Yo creo que ya... Hasta que uno de los dos se muera, yo creo. Es el compromiso. Hasta que uno de los dos se muera, dejaremos de ser amigos. Es más de una vez, a ver. Es más de una vez, a ver. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a proponer algo. Cuando uno de los dos se muera, hacemos algo en tu velorio. A ver. ¿Tú qué quieres que haga en tu velorio? ¿Quieres que te lleve mariachi, banda, un perreque? Como me encanta, ¿eh? No, quiero que vayas vestido de Master Chief, recordando los buenos tiempos de Haley. Ay, me gustaría bien, ¿eh? Nada más me falta la altura, pero sí. ¿Ya viste que venden unos cascos de Master Chief? Están muy padres. Yo lo he visto en mil pesos. ¿A poco? Sí, en mil pesos. De esos que, literal, sí te los puedes poner. Tienes sonido y todo, están muy padres. Yo voy a comprar en diciembre. Voy a comprar otras cosas, entonces. Me hubiera encantado. Ese casco de Master Chief. Muy bien, muy bien. Pero le haces así cuando matabas a alguien, ¿no? Ahí en el ataúd, casi es la típica de bajar y subir. Si no, no quiero nada. Ah, ¿el tiba? Aunque estén mis hijos ahí. No, no, es que él me dijo y me firmó. Hay un video, chico. Hay un podcast. Escucho el video total, ahí mismo me lo dice. Exactamente. Es más, lo voy a afirmar en mi testamento. Exactamente. Con un verso, venga, a ser tibaj a mi cuerpo. Exactamente. ¿Tú, Beto, qué quieres? Pues mira, yo quiero que... Híjole, pues es que... No sé si hayas visto el video de que destinen a uno que jugara fútbol en una cancha. No sé la verdad en dónde fue. Pero segunda, hacen que rebote el balón en el ataúd y anota igual. Ajá. Recordando a los viejos tiempos, ponen el ataúd aquí afuera del paquito de aquí de mi casa. Ya tú le... Tú me haces el pase y yo anoto el gol. Y ahorita... Con el poco elito que me va a quedar para aquel entonces, te grito el gol. O si no, o si no, me suben a una hamaca y me tiran. Y ya, además ya no doles. Ya no están todos tiempos. Muy bien. Me parece perfecto. Me parece idóneo para la ocasión. Vale, vale. Recuerdo también, ahora regresándonos en el tiempo, porque fuimos a la muerte y ya regresamos a hacer chavos otra vez. ¿Tienes una excursión favorita de la primaria? Es que está... Bueno, de las que me acuerdo que fui, fueron como tres excursiones. Pero de las que fue mi favorita, mi favorita, yo creo que sí fue la de Tampolica. Es que fue al mar y así, aunque no nos pudimos meter, ¿verdad? Pero fue de las que me gustó mucho, más porque fue todo el grupo, incluso hasta personas extra. Bueno, así como que estuvimos jugando todos en la playa, como en el grupo. Ah, incluso que fuimos al Tajín, ¿verdad? Fuimos al Tajín. El Tajín está muy padre. Yo me acuerdo que hice... Ajá, hice mi papaloque así de un pliego de papel chino. Y unos dos palos. Esa situación de la excursión del Tajín, bueno, de ir a Veracruz, casi nadie me la cree. Digo, todos iban así como, ay, vamos al castillo de Chupul, ya ven, vamos a... A cosas, pues, de la capital, ¿no? Pero ya diciéndole a un externo, a los que nos llevaron a Veracruz en la primaria. Ah, ¿a poco sí? Sí, güey. Lo que no es que había presupuesto, hijo, ah. ¿Y eso qué era? ¿De gobierno? Todavía de... Pero nosotros aquí, con parte y calidad. Digo, una muy buena excursión, una joya. Menos por lo de decirle eso, ya no. Lo hacemos a una... Bueno, pues sí, les estuve, fue una experiencia, fue una experiencia, te agradeces. Sí, ya sé que aprendió a usar una ventana en la siguiente ocasión. Una ventana. Y yo ya sé que se siente que te vomiten encima, ¿no? No, sí. Exactamente. ¿Experiencia? No sé, te desarrolló un fetiche ahí, ¿no? Ah, no, bacala. ¿Y tú, tú, de qué excursión? ¿Cuál es tu favorita? Como que fuimos al papalote emocionarse. Sí, bueno, sí, sí fuimos, pero no estabas. Ah, ya ves, ya ves. Eso fue un primero. ¿Para qué no te cambias desde antes? No, yo creo que sí, esa excursión de Tecolotra fue muy buena. Estuvo muy completo, fueron como tres días que estuvimos allá y valió bastante la pena. Esa y también cuando fuimos a Granja, las Américas, ¿no? Si te acuerdas, porque ahí sí estabas. Ajá. Sí, sí. Estuvo muy padre, con el laberinto y el minigolf. Sí, de hecho me acuerdo que no nos animábamos a pasar el laberinto por los sonidos que se escuchaban. Se escuchaban unos gritos al final del laberinto. Ya, luego no había nada, pero estaba muy bien, estaba muy padre. Yo creo que esas dos son como de mis favoritas. Porque en Six Flags, pues también como que no... Pues estuvo más aquí zona, bueno. Digo, por los tiempos y demás, a lo mejor si vas tú solo es otra historia. Pero así, que te están cargándolos y no me gusta tanto. Luego fuimos al castillo de Chapultepec en cuarto. Y digo, sí me gusta el castillo y demás, pero... ¿Echo? Pero estuvo mejor. Yo creo que es... No sé, bueno, es que éramos niños también. ¿Qué podíamos hacer en el castillo? Sí, aprender y luego... No, bueno, al castillo ya ha habido como cuatro veces, creo. No, yo lucho nada más. No, 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 yo nada más iba a decir que he ido una vez y fue esa ocasión, porque de hecho ya ni me acuerdo. Yo solamente me acuerdo que en una parte había un piso negro con blanco y ya. De lo demás ya ni me acuerdo. Sí, es la parte que da hacia la vista del ángel, ¿no? Ahí todo reforma. Ahí está el piso de cuadrados. No sé si te acuerdas que había un... Fuimos a una excursión, cuando fuimos a Universum. Y de Universum pasamos a un lugar donde había bicicletas de esas, donde... Son para cuatro personas. Era como la... Fuimos a Universum. Fuimos a Universum en sexto. No, ya... No, no me acuerdo. Sí, ay, yo me acordé, sí. Tú estabas conmigo esa vez, porque... Me acaba de llegar un flashback así mental, que te estabas ahogando, no es cierto. ¿Otra vez? Ahora yo te di el best, no, no es cierto. Que... Que... Había una prueba química que decían, aquí vamos a demostrar los niños que se portan mal. Entonces pasaron a varias personas y pasé yo. Y este... Pasó Jaciel, Octavio. Y otros dos güeyes conmigo. Y este... Entonces dijeron, no, pues vamos a comprobar que... Este... Si sale la... La sustancia... Negra. Este... Se portan mal en su casa. Este... No hace tarea y demás. Cosa que tendría razón, porque pues... Así es algo así, no hace tarea. Y con Octavio. Este... Este... Y fui el único que me salió, este... Blanca. Dije, ah, este niño me porto bien. Y así con... Ay, cabrón. No sé cómo, sí. También era un pinche desmadre. Y este... Y ya te pasó eso. Y ahí me ibas presumiendo con la gente. Ah, no. Es que yo no sé si yo porto bien. Él es puro de corazón. Ah, cabrón. Y yo así de... No, ve tú. Ale. Sí, sí. Yo te veo que te estaba diciendo que eras un Saiyajin. Decías que no. Ah, no. Humilde como ciudadano. Pero, no, bueno, fíjate que yo no me acuerdo. No sé si lo estaré confundiendo. No, porque es que en cuarto igual se supone que fuimos a un museo, pero no. En sexto no me acuerdo de haber ido a ahí, ¿no? Sí, fuimos a Six Flags, que esa de Six Flags estaba corriendo peligro porque, supuestamente, nos estábamos portando muy mal, muy desmadrosos. Pero, bueno, el salón en general, no nosotros. No, es que ya no van a ir y jódanse. Oiga, pero ya está, lo habíamos organizado. Y era como... En sexto todos van a Six Flags e íbamos a ser la primera generación en ir a Six Flags. Y ya al final no sé qué arreglaron. Bueno, sí van a ir a Six Flags. Y alguien se tardó dos horas, no una hora. Alguien se tardó una hora en regresar al pinche clonio. Y lo tuvimos que esperar, pinche chamaco. No, de hecho, creo que se tardó porque estaba en el baño. No, según yo se había perdido. Bueno, había dicho que se había perdido. Que él estaba en busque y busque. Ya. Nada más faltaban dos personas, una persona. Ajá, no lo encontraban. Y luego ya dijeron que estaba en el baño. Y dije, ya, cabrón, una hora para ir al baño. ¿Qué tal si se echó ahí de los noches podridos que venden? Y luego. Puede ser. Six Flags, patrocínanos, por favor. Aunque sean unas entradas de agrafa ya, el flash, el flash pass, lo pagamos nosotros. Exactamente. Ah, yo me acuerdo que Axel tenía el flash pass. Y la hace 20, joder. Yo no me voy a formar. Estás pinche pobre. Quédense ahí. Exactamente. Esperando. Esperando dos horas ahí en la fila. Ustedes nada más se van a subir a un juego. Yo tengo aquí el flash pass. Me voy a subir a todo. Ay. Esta es mi segunda vez que paso. Ustedes ni una, ¿sí? Vámonos. Qué caduri, ¿no? Que así se le decía en aquellos tiempos. Sí, bueno, luego igual a la jardín le decían regalito. Y papelito, y muchas cosas, pobre Axel. Le pasaba de todo. Algún día, si todo sale bien, ya lo tendremos por aquí abajo. Ah, vale, bueno. Ahí le preguntas cosas de cómo le fue notación, porque recuerdo que a veces faltaba porque se iba a torneo. Sí, yo me acuerdo que era, este, tenía ahí sus medallas y todo. Le iba bien. Ya, ya de ahí no supe qué le pasó. Sí. Tras la secundaria, muchas veces nos distanciamos y ya no sabemos que nos enfocamos nosotros. Sí. Pero bueno, esperamos que estén bien, ¿no? Exactamente. Ahora sí que estén logrando sus sueños y sus metas, y que no caigan en la depresión. Hijo. La depresión. Muy bien, Beto. Por último, ¿podrías describir nuestra amistad en la palabra? Uy, leal. ¿Leal? Sí. ¿Por qué leal? Ah, bueno, la, la. O la cambio, ¿no? Por este, por mariscos. A ver, a ver, sería leal. Por lo mismo que ya hemos dicho ahorita, que a pesar de lo que sí en la primera nos conocimos, en la secundaria nos empezamos como a distanciar un poco, pero seguimos viéndonos, ya lo que fue prepa y universidad, ahí sí no nos vimos para nada y hablábamos casi nada. Y a pesar de eso, pues, al volvernos a encontrar, pues, seguimos platicando como, como siempre, como en la primaria tenemos, tenemos, bueno, yo siento que tengo la misma confianza contigo de contarte muchas cosas y así, entonces, pues, pues, a pesar de que hemos, por así decirlo, conocido a más personas y sí tenemos más amigos y lo que sea, pero, pues, como que esta amistad significa mucho tanto para mí y, la verdad, no sé si para ti, pero supongo que sí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no Exactamente De ahí se formó mucho Y gracias a ello prevalece esta amistad Y es lo que me da mucho gusto Y bueno, a ver tú Tú también, Manuel Yo sé que tú eres el que hace las preguntas Pero a ver, tú cómo igual describirías En una sola palabra nuestra amistad Yo le voy a preguntar a Pérez Oye Pérez, con lo que has escuchado ¿Qué cosas? Un saludo a Pérez que nos está aquí Grabando Un gustazo tenerlo aquí, que me apoya Pérez, ¿quiénes algo de encima? No sé Yo lo Diría una palabra, no sé Esa es buena, ¿eh? Es que yo pregunto, pero no No me pongo a estudiar para mí Yo voy a decir Voy a decir Tizoc Ya, esa es la palabra con la que me defino Tizoc De hecho, en este De maya a español significa amistad Nada, es cierto Ya me lo estaba creyendo tú Gracias, chicas Es bueno, es bueno que Que se crean No sé Yo creo que este Podría decir fuerte Fuerte en el sentido de que Exacto, a lo largo de los años Con todo lo que hemos llevado Se ha mantenido Que yo en algún momento pensé Que te iba a desesperar por alguna situación Y no, en efecto no hay Al menos en este momento No recordamos una anécdota mal Que este Que nos haya hecho Pelear O dejarnos de hablar un tiempo De mala manera Ajá, no, no Exactamente Entonces Ha sido fuerte Y ha sido De muchas anécdotas Yo me acuerdo que Incluso hacíamos Como algunos campamentos Entre comillas Bueno Sacabas una tienda de acampar Afuera de tu patio Y cerramos Las veladas Y cosas así Hubo muchas Hubo muchas cosas Que Se quedan ahí Y que para mí son Muy grandes Y que a día de hoy Se siguen recordando Y yo me río Y agradezco a todo ese mundo Entonces A lo largo de los años Seguimos siendo buenos amigos Y se ha mantenido Esa fortaleza En la amistad Es como Volver a hablar Y sientes como Esa frescura De que no ha pasado Mucho tiempo Seguimos siendo Sonos amigos Sí, no, hombre Y ahorita igual Que dijiste Lo de Lo de Lo de las acampadas Me acuerdo que En secundaria Tú Me hiciste A mí Tomar Este Ride Porque Creo que Tú y tus amigos Este Les pedían a las camionetas Que si les echaban un ride Eso no lo vamos a contar Vayan el Y ya Ya después Este Ya después Me puse a pensarlo Y dije No manches Y alguna de esas camionetas Se le ocurría acelerar Y pasarse Ya nos habían secuestrado A cuántos Como a cuatro No, hombre Y yo No, que tú ¿Para dónde vas? No, que yo bajo aquí No, que yo acá No, que yo acá Bueno, súbanse Ah, bueno, gracias O si no Pues ya Lo más seguro Era irse caminando Nosotros teníamos Un sistema operativo Maravilloso Donde era siempre Hacerlo en En vehículos abiertos Las camionetas Ajá Porque es más fácil Bajarte Digo, agradezco Que haya existido En un tope Pues es más fácil Te bajas Y se acabó Digo, a lo mejor Te atropellas de atrás Pero Ya te bajaste Ya no te llevó Ya ni modo Entonces Ya quedaste ahí embarrado Pero pues ya El otro no me llevó Ya Yo seguía bien Sí, tenemos esa idea Digo, también Cosas de Gente irresponsable Pero Que teníamos como El sistema Precabido Para poder hacer Camionetas abiertas Te bajas En cualquier momento Y listo Agradecidos De que nunca pasó nada Y que Todas las personas Se portaron muy bien Incluso Este Ya sabíamos Alguien que iba a Chautla Directamente Y ya lo conocíamos Y Ah, él ya nos recogía Entonces ya Nos quitábamos También Entonces era un sistema Que ya te haces ahí Digo, muy mal Y cosas muy inconscientes Pero Este Uno aprende cosas Ay, claro Pero Con cierta seguridad Hasta tal tiempo Exactamente Y hasta llevábamos Nuestros propios cinturones Ahí Donde pedíamos Ray Y así Oiga, don ¿No creen que eran unos cinturones? No, porque luego Los estás empezando Saltando Exacto O Unos corjincitos Entregarse una botana ¿No? En lo que vamos A nuestras casas Sí Así es esto De pedir Ray Y ser inconsciente Pero bueno Sí ¿Y cuánto nos ahorrábamos? Cinco pesos Porque está solo La micro Como éramos puros estudiantes No, pues De cinco A mí le súbanse todos Había Había una en específico Cuando eran todas Sí Y luego subía Diez pesos Y ellos lo mantenían A cinco ¿Estaba bien? Sí ¿Ya te alcanzaba Para una cosa extra En la tienda Escolar? Es papita saliendo Ahí de la escuela Por tu nieve Sí ¿Conoces que uno aprende? Del mundo de la vagancia Espero que no me lo apliquen El día de mañana Oh, es que yo estaba Pidiendo Ray ¿Cómo va a estar pidiendo Ray? ¿Cómo va a estar pidiendo Ray? Y van a decir No, es que en este podcast Dices Tú lo hiciste Ah, no Me ganó Discúlpame No todo lo que yo haga Es correcto Por eso lo hice Para que tú no lo hicieras Aquí está el ejemplo Así es, Betón Muy bien, muy bien Pues bueno No sé si quieras Agregar algo más No sé si quieras Preguntar algo extra Antes de cerrar Pues yo creo que ya Muy bien Se agradece enormemente El que hayas estado aquí Que nos hayas regalado Un poco de tu tiempo Y que seas partícipe De este proyecto Quien sabe cuándo salga Yo creo que El fin de semana Si todo sale bien Para que te reescuche Si es el caso O en algún punto de tu vida Lo pongas otra vez Y digas Ah, yo me acuerdo Cuando estábamos haciendo esto Pero Como siempre Un placer Haberte tenido por aquí No, pues igual Gracias a ti Y también Pues a tu amigo Principalmente Pues porque Bueno, es el que te echa la mano Y pues gracias a ti Por igual invitarme Y mantener esta plática Esta conversación Y recordar viejos tiempos E incluso hacer nuevos planes A futuro Es bastante ameno Y es bastante padre Te digo Recordar este tipo de cosas Ya cuánto nos reímos Te agradezco enormemente Igual yo Muchísimas gracias A ustedes dos Igual por su tiempo Y pues Nada más Nada más Nada más Muy bien Pues entonces Con nosotros será Hasta la próxima No sabemos quién vendrá Si mi próximo amigo Es este Sylvester Stallone O O Haciel Pero Esperamos que les haya gustado Que haya sido una entrevista Entretenida Y que pues sigan llegando Y que comenten Qué les ha parecido Esto